Bien, muy bien. Dice que no le enseña otra cosa hasta que domine. Dice que es de abrigo, María, para que se sientan. Hola, ¿quién es de abrigo? Sí, pero eso es el que se siente para que se sientan. Bueno, pues nos vemos. Hasta luego. ¿Todavía no ha encalopado? No. No.